Me llamo Manuel Moreno y estoy aquí colaborando con los amigos de Mica para un acto solidario y para mí es un placer. Muy bien, encantado, muchas gracias. Encantado, venga yo. El acto de hoy es importantísimo para una persona que tiene una situación anímica un poco rara, ¿no? Entonces le vamos a usar una manita hoy con la asistencia de vosotros, que sin lugar a dudas y junto con los artistas sois los más importantes de esta velada flamenca. Sin más preámbulos vamos a comenzar con la nueva savia del flamenco. Nunca mejor dicho que el flamenco goza de muy buena salud cuando gente con la edad de los que van a venir aquí ahora son capaces de subirse a un escenario e intentar mantener las raíces de nuestra tradición flamenca. Así es que señoras y señores, tengo el placer de presentarle a ustedes las voces, el eco y el compás de Manuel de la Nina, Manuel de Cantarote y palabra donó que no me han quiso el nombre del tocado. Y mi sobrino Vicente de Santiago. Un aplauso para ustedes. ¡Alejé! 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 Bueno, voy a cantar un poquito más chiquitilla para todos ustedes, ¿vale? ¡Alejé! 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 Y... 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 ¡Ale! ¡Ale, voto! Que era tan grande Tan grande Era Y... 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 ¡Ale! Y... 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 Ay, se toca arriba y pasar, y pasar, y pasar al otro, se toca arriba y pasar, 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 La noche me devolverá, el melón se toma a mí y me deja salir a la noche.